Muy bienvenidos al tutorial para jugar a Pokémon Company, espero que os sirva a todos y bueno vamos a darle, se supone que debería valer para la mayoría de móviles si tenéis algún problema o algún móvil os recomiendo que miréis la página oficial de HTC Mania que cuando no detecte el root por ejemplo o cualquier aplicación que estemos hablando en este tutorial y bueno vamos adelante con este tutorial, espero que os sirva a todos y adelante Para empezar tendremos que descargarnos esta aplicación para rutear el teléfono por decirlo así y bueno hay dos modos, tenemos el formato para descargarlo en PC y el formato para descargarlo en Android, os recomiendo en PC porque así os lo hace más rápido y lo único que tenéis que tener es un cable USB, se supone que si tienes un Android te viene ya el cable de serie, bueno el típico cable USB y lo conectas al móvil y bueno ahora también lo puedes descargar pero yo lo hice para PC mejor se os descargará lo que sería el programa y bueno vamos a pasar directamente a él tampoco no lo quiero hacer otra vez de nuevo porque es una gilipollez y ahora volvemos con la... ahora ya tenemos la aplicación descargada o sea tenéis que darle todo así y os abrirá este... bueno este bichito y tenéis que conectar vuestro móvil al ordenador con el cable USB en un puerto USB 2.0 vale perfectamente y bueno dependiendo si no lo tienes le tienes que dar a conectar y ya está tampoco es mucho problema os descargará o roteará el móvil que yo sepa es con la mayoría de teléfonos con todos y bueno si tenéis algún problema me lo dejaré... dejármelo en los comentarios y os intentará ayudar con el tema de rotear un teléfono porque no todos los teléfonos pueden con esto ¿vale? eso me dejó sin problema y bueno vamos a pasar ahora a descargarnos el programa para bajar los gráficos ahora volvemos ¿vale? una cosilla cuando lo tengas roteado no toca nada porque tampoco hace falta y bueno vamos a pasar ahora con el móvil realmente ¿veis? está conectado realmente o sea solo sería checar y poco más lo voy a quitar antes de que me la lie ¿veis? se os abriría eso, ese menucillo bueno menú vamos a pasar con el siguiente paso que ya nos queda nada ¿vale? os tendréis que descargar la aplicación GLTools os dejaré la APK en la descripción lo primero os tenéis que ir ahora a... bueno le tenéis que clicar y buscar en Pokémon GO y bueno tenéis que darle a Custom Settings bueno es el primer apartado espera un momentito ahí en Custom Settings Optimus GLSSL Shaders y bueno ya depende de vosotros podéis os vais a Down Scale Textures y buscáis el que os convenga yo lo tengo en 0,25 para mí es el mejor y bueno espero que os haya gustado el tutorial ahora os lo voy a terminar y bueno algunas dudillas que me dejéis en los comentarios ¿vale? hasta ahora y bueno todas las dudas que comentéis ya lo he dicho en la descripción os dejaré todos los programas todo en la descripción también el APK para descargarlo el GLTools en el móvil acordaos tenéis que iniciarlo realmente o sea cuando se descargue la APK tenéis que iros a Descargas e iniciarla ahí en que se descargue y luego ya directamente se te descargará buscáis acordaos siempre de tener ruteado el teléfono y bueno espero que os sirva este tutorial para algo sé que faltan algunas cosillas pero realmente lo importante está aquí y bueno nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!